Doña Socorro Matus, conocida como Doña Coquito, la abuela vandálica, dijo que no hay que olvidarse de continuar demandando por la libertad de los presos políticos, el cual se contabilizan 65 según algunas organizaciones opositoras. ¿Qué es lo que pasa con la Unidad Nacional? Que no han hecho gestiones persistentes para estos pobres presos que pasaron una Navidad triste sin su familia, sin sus hijos o con los que han engasido, pero son unos presos que necesitan su libertad. ¿Por qué razón? Porque no es justo que a través de este tiempo todavía hay guerrero político en esta ciudad. ¿Por qué razón? La razón es que este Daniel quiere oprimir a todo el mundo, a todas las personas que miran de qué, que dice que le hacen daño. ¿En qué se le hace daño? Más bien daño nos está, daño nos está haciendo a nosotros con la crisis que estamos pasando, que no es justo porque la pobreza que hay aquí en Nicaragua ya no se aguanta. ¿Cuántas personas están aguantando hambre? ¿Cuántas ventas se están poniendo gente que nunca mire yo vender, que tienen sus buenos puestos de poder trabajar? Sin embargo, ahí andan vendiendo frescos a hueladas. Doña Coquito afirmó que se mantiene en protesta permanente, puesto que en su pequeño negocio, en una parada capitalina, mantiene su bandera azul y blanco con el escudo invertido. Toda la vida la mantendré en protesta hasta que esto se acabe o se termine de una sola vez. ¿Por qué razón? Porque la razón de esta protesta es unirnos para protestar por todos estos presos políticos y por los que están exiliados fuera de aquí de Nicaragua. Y eso tenemos, tienen que ver ellos. Yo ya hice lo que hice, ya pude lo que pude hacer. Yo ya me siento bien enferma, me siento bastante desválida en el asunto. Si a mí me invitan a una reunión, yo voy, yo asisto, aunque no tenga muchas palabras que decir porque tengo poca experiencia en las cosas de política. Pero mi política es mi venta, que se me está bajando demasiado. La gente no tiene, ¿cómo haré que cosas de pesos, de dos pesos, no se vendan casi? Porque la economía la tiene por el suelo este presidente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.